¡Gracias! Yo te pregunto nomás, no te doy una sugerencia. Papi, se mueve papi. Ah, ese yo, se mueve. Al otro subiste. Al otro. ¿Tienes que pidamos un correo? Si quieres subir, aquí te ayudó. Subiste. Uy, ay. Se tope. Se mueve, si. Mira por arriba. Acá también tiene baño. Si. Es dos cuartos de baño. Emilia, decí bye bye. Mira, mira, ahí arriba. Ay, mami. Bye bye, Emilia. Bye bye, Emilia. Bye bye. ¿Y afuera? ¿Y afuera? El vecino. Hola, vecino. Un saludo. ¿Y afuera? Tinta por afuera. Gracias.